¿Qué es el dolor y lágrimas? A pesar de estar acostumbrado para vivir una vida normal, es decir, dolor y lágrimas, conflictos, soluciones, uno tiene que estar preparado o disponible a aceptar grandes alegrías que la vida nos sorprende. Porque si no está preparado, también puede hacer daños. Mire como dice una persona, ¿no? Hay algunos días en los que uno se siente o crea que voy a morir por una satisfacción o una sobredosis de satisfacción y alegría que la vida me trae. Eso es muy importante saber, ¿no? Porque a veces uno está acostumbrado a vivir con llantos y lágrimas, con la pobreza, con la lucha, con hambre, ¿no? Y un montón de cosas, falta de recursos, falta de salud, un montón de cosas. ¿Qué te pasa? La vida te avisa, ganaste la Lotería Nacional, ganaste un premio de millones. Hay gente que no está preparados. La sorpresa a uno de estos hace quitar la vida. Y hay muchas cosas que nos pasan así, ¿no? Porque nosotros no estamos preparados, nunca pensamos que nos va a tocar algún día que puede decir, aleluya, gracias a Dios, ¿eh? Resolí un montón de conflictos de la vida. Y esos días tocan a nosotros. No pienses que la vida va a ser siempre una base de lágrimas. La vida a veces también nos trae grandes satisfacciones. Como decía un señor, ¿no? Que nunca tenía un nieto, una nieta, y tantos años sacrificó, sacrificó tanto, ¿no? Y cuando la hija tuvo su primer bebé, después de tanto sacrificio, casi mueren. Decía, la alegría casi me mata, dice, ¿no? Casi me mató. Y es verdad, a veces nos pasa estas cosas. Por eso, siempre, piénsenla en la vida. Hay algún día, ¿eh? Toca grandes felicidades, bendición de Dios que te levanta de la pobreza a la riqueza, de enfermedades a la salud, con llanto de lágrimas a la sonrisa. Son cosas que pasan en la vida, aunque nosotros no creemos o no esperamos. Por eso, como decía este hombre, ¿no? No dejen grandes sorpresas de la vida, grandes alegrías de la vida, te quites la vida. A veces pasa. Hay, hay, que, boom, ¿eh? Historias que dicen, ¿no? No aguantó la alegría, se quedó muerto, un infarto. O, ¿eh? O, ¿eh? Una sorpresa tan grande no estaba dispuesto para soportar, ¿eh? Un infarto y no hay más vida. Por eso, tenemos que estar siempre preparados para, ¿eh? Cuando la vida sorprende, nosotros estamos dispuestos a sorprender la vida. Es decir, hay cosas que realmente, ¿no? Nos da inmensa alegría o inmensas sorpresas. Tenemos que estar dispuesto para sorprender la vida, más que la vida que nos sorprenda, ¿no? Y no es fácil porque hay muchas cosas que puede entender, hay muchas cosas que no puede entender, pero la vida siempre trae momentos muy difíciles, ¿eh? Que nos exige aguantar la vida. Yo digo así, ¿no? Uno a veces tiene que estar dispuesto a aguantar las sorpresas que la vida nos trae. Por eso hoy pedimos a Dios, ¿no? También la alegría, ¿eh? Que no nos quite la vida. Sorpresas que nos condene nuestra vida. Que Dios nos acompañe momentos más difíciles, sorpresas positivas, negativas, para que podamos aguantar y entender la voluntad de Dios que tiene sobre nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación. Liberanos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.